1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 Y lágrimas dulces Que mire tus ojos Aquella mañana allí en que te di mi amor Y aún en tus ojos Ya no hay alegría Ay, dime, vida mía ¿Cuál es tu dolor? Ay, mire tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Vi la salida De tu pena Vamos a ver si se recuerdan este Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma de mirar Mírame más Mírame más Sigue mirándome así Mírame más Mírame más Dime, vida, ni palabras Cuídate ahí Y no me digas Que yo soy nada Nada, nada, nada de ti Mírame tú Si se lo saben, hazlo conmigo Con tu mirada en azul Que tus ojos me enamoran Y acarician y me besan Y me gritan con ternura Como me brindan así Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma de mirar Mírame así Mírame más Mírame más Mírame más Pon, pin, pon, pin Ahora con este tema Vamos a ver si se recuerdan Este fue el puño de Tito Puente Con Satito Colón Ay cariño Ay cariño Si vieras Como estoy desesperado Por tu ausencia Llorando cada instante Con la luz De tu presencia Llamando Sigo toda la noche Como un necio Como un necio Si es cierto como dicen que pecado Tiene un precio Que cada tome pagando por quererte Y ay cariño Y ay cariño